Nintendo 3DS se ha convertido en una de las portátiles más populares y exitosas de Nintendo, con más de 75 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento. Y aquí, familia de Vandal, seleccionaremos algunos de los mejores videojuegos más recomendables de Nintendo 3DS. Todo en orden alfabético, una serie de títulos imprescindibles del enorme y variado catálogo de esta maravillosa portátil. Os daremos ricas, divertidas, frescas y originales propuestas. Sed bienvenidos. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dad a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. La saga Animal Crossing se ha convertido en una de las más populares de Nintendo, y en parte fue gracias a la entrega que lanzó en 2013 para Nintendo 3DS. En Animal Crossing Neolive se introdujeron varios cambios que le dieron un refrescante lavado de cara al juego, manteniendo su fórmula original. El cambio más visible era que en lugar de ser un aldeano más, nos convertíamos en el alcalde de nuestro propio pueblo, lo que nos daba la oportunidad de mejorar y personalizarlo a nuestro gusto, con la posibilidad adicional de modificar el comportamiento de los vecinos mediante ordenanzas. Sí señor, continuamos con Beverly Default, Where the Fairy Flies. Square Enix apostó por recuperar el rol más japonés tradicional, con un toque modernizado en Nintendo 3DS. Se trata de un título muy clásico en sus formas, con un profundo fondo, novedades que aportaban frescura al género y todo envuelto en una magnífica trama y una calidad audiovisual de primer nivel, convirtiéndose así en un imprescindible para cualquier persona que disfrute con los JRPG y echa de menos propuestas, con unos altos valores de producción. Lo sabemos, una joya, como el siguiente. Donkey Kong Country Returns 3D Tras conseguir hacerse con el favor de los jugadores de Wii, aterrizó a Nintendo 3DS con una versión propia igual de disfrutable que la entrega original. Su llegada a la consola portátil mantuvo intactas todas esas sensaciones que tan buen recuerdo nos dejaron del juego de Wii. Niveles divertidísimos, muy bien diseñados y un acabado gráfico que le saca el máximo provecho a las posibilidades de 3DS. Convirtiéndose en uno de los juegos más destacables en este sentido, todo un imprescindible para los amantes del plataformeo, que además traía más contenido. Dragon Quest VIII, el periplo del rey maldito. Una versión específicamente desarrollada para la portátil que se convirtió de forma automática en una de las mejores maneras de jugar a este clásico del rol japonés. Puede que sus añadidos no aporten demasiado si ya jugamos al original en su momento, pero ya sea porque queramos volver a esta aventura o porque deseemos jugarla por primera vez, la versión 3DS es la más adecuada para ello, retoques de mecánicas y sistema de jugabilidad, novedades gráficas, cambios en la exploración y el combate, nuevos personajes, en definitiva la mejor versión. Profesor Layton contra Phoenix Wright, Ace Atorn. La saga Profesor Layton cuenta con dos entregas propias en el catálogo de Nintendo 3DS, juegos muy recomendables para los amantes de los puzles. Sin embargo, para esta selección nos hemos decantado por recomendaros un crossover muy especial de esta franquicia con la saga Ace Atorn. Efectivamente, os hablamos de esta fantástica aventura cargada de juicios, puzles, magia, humor, grandes misterios, personajes inolvidables y horas y horas de juego por delante. Todo un imprescindible. Horas de echarle al coco aseguradas. Fire Emblem Awakening es un título de estrategia por turnos en el que nos ponemos al control de un ejército para liderarlo durante grandes enfrentamientos bélicos. Un apartado muy relacionado con la acción y la estrategia a gran escala que se combina con una narrativa centrada en las relaciones interpersonales entre nuestro protagonista, que comienza el juego en estado de amnesia total y el resto de personajes. Desde ese punto de partida y mientras libramos importantes batallas, tendremos que resolver los misterios que van apareciendo mientras ayudamos a míticos personajes. Ya veis, hasta fantasía medieval lo tiene todo. Kid Icarus Surprising supuso el regreso de una saga clásica de Nintendo con una nueva entrega en la que se combinaban tanto fases de vuelo con otras centradas en el combate a pie. En las primeras nos encontrábamos con una mecánica casi de juego de disparos sobre raíles en las que tendremos que controlar a Pete, el protagonista del juego, mientras disparamos a los enemigos. En las segundas dispondremos de unos esquemas de controles más clásicos con las habituales mecánicas de combate que podemos esperar de un juego de acción en tres dimensiones, con la posibilidad de mover la cámara mientras tratamos de acabar con todos los enemigos antes de que nos maten o se acabe el tiempo. Luigi's Mansion 2 es una secuela algo tardía del original de Nintendo GameCube, un divertido juego de aventuras, puzzles y algo de acción en el que nos ponemos en la piel del hermano pequeño de Mario. Este segundo título para 3DS no es un remake, aunque la portátil de Nintendo también recibió una versión modernizada del primero, igualmente recomendable, por cierto, sino una entrega completamente original que abrió la veda a la recuperación de una saga que en Nintendo Switch nos ha sorprendido todavía más con Luigi's Mansion 3, la entrega más reciente y aclamada de la serie. Hay que decirlo, este título recibió elogios por parte de la crítica. Mario Kart 7. La saga Mario Kart no podía quedarse sin su propia entrega para 3DS, así que Nintendo puso toda la carne en el asador para lanzar este título en 2011, un juego que supo adaptarse perfectamente a las peculiaridades de la portátil al mismo tiempo que mantenía la esencia de la saga, con una conducción arcade divertidísima de primeras y desafiantes y buscamos un reto superior. Se añadieron además algunas novedades como la personalización de los vehículos y los aladeltas, así como pistas diseñadas para la ocasión. Menudo vicio. Diseñado por el estudio español Mercury Steam, Metroid Seamus Return nos devolvió la fe en la saga después de mucho tiempo, sin una entrega que aprovechase adecuadamente la esencia de los juegos clásicos. Seamus Aeron volvió por todo lo alto con esta entrega para Nintendo 3DS, un título que supo mantenerse fiel a las premisas de los Metroid en dos dimensiones, al mismo tiempo que aportaba novedades jugables como la posibilidad de apuntar y disparar en cualquier dirección. Con detalles como ese, que conseguían enriquecer la experiencia, se sentaron las bases de una profunda e intrincada aventura al más puro estilo Metroid. Y continuamos, sí señor, con Monster Hunter 4 Ultimate, una magnífica entrega que nos lleva de nuevo a cazar monstruos para hacernos con sus materiales, mejorar nuestras habilidades, armas y armaduras, y así poder luchar contra bestias más poderosas. Partiendo de esa estructura, muy ceñida a las bases de la franquicia, esta cuarta entrega busca novedades en la verticalidad de los combates y otros añadidos como el temible virus cólera, una propuesta muy fresca y ágil que además se ve de maravilla en Nintendo 3DS, convirtiéndose en uno de los juegos con mejores gráficos de la portátil. Y ojo con Monster Hunter Stories, la saga recibió un peculiar spin-off en Nintendo 3DS que cambiaba la acción frenética de las entregas principales por un sistema de combate por turnos y una colección de monstruos que nos recuerda inevitablemente a la saga Pokémon. Dejando a un lado las obvias comparaciones, Monster Hunter Stories es un JRPG muy divertido y accesible tanto para amantes de esta serie como para aquellas personas que no han tocado un Monster Hunter en su vida y se sientan atraídas por este nuevo acercamiento, por lo que se hace muy fácil recomendarlo a cualquiera que tenga una Nintendo 3DS. New Super Mario Bros. 2 La fórmula es inagotable y eso es algo que ha quedado patente con entregas como este título. Es especialmente continuista y sus novedades, que las tiene, no marcan una diferencia brutal en la franquicia. Aún así, es un juego divertidísimo, adictivo hasta decir basta y con un nivel de diseño que ya quisieran para sí muchos otros videojuegos. Esta entrega para la portátil nos ofrece horas y horas de diversión, tanto en solitario como en comparativo para dos jugadores, y nos permite explorar nuevos y viejos escenarios del mundo de Mario con una potente dirección audiovisual. Los remakes de Pokémon Ruby y Zafiro, entregas que se publicaron originalmente en Game Boy Advance, se han convertido por maritos propios en uno de los mejores juegos de Nintendo 3DS. Ya no es solo que consigan despertar la nostalgia de quienes jugamos a aquella generación de la saga Pokémon, sino que consiguen ofrecer una magnífica experiencia por sí mismos gracias a un apartado gráfico completamente renovado y que le sienta fenomenal a la región de Hoenn, novedades jugables como el vuelo en Megalatios y Megalatias, y por supuesto la incorporación de las Mega Evoluciones. Sin duda, uno de los mejores Pokémon no solo de 3DS, sino de toda la franquicia. Pokémon Sol y Luna. Eso sí, además de los maravillosos remakes que acabamos de recomendar, el catálogo de Nintendo 3DS cuenta también con una entrega principal que los fans de Pokémon no deberían dejar pasar. Hablamos de este título, una nueva generación que trajo consigo importantes novedades a la franquicia, como las monturas o la desaparición de los gimnasios, e introdujo las formas regionales con nuevas variedades de Pokémon ya conocidos, pero reinterpretados al estilo Alola. Años más tarde se publicarían Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, dos revisiones que añadieron más contenido, instaurándose como las versiones definitivas de esta genial generación. Super Mario 3D Land. Seguramente no nos quedemos cortos al decir que este título es uno de los juegos más divertidos a los que podemos enfrentarnos en Nintendo 3DS. La compañía japonesa pone toda la carne en el asador cuando se trata de llevar al universo Mario a las tres dimensiones, y en esta entrega para la portátil nos presentó un derroche de originalidad, y saber hacer que no tiene nada que envidiarle a su hermano mayor, el ya conocido Mario 3D World para Wii U. Nuevos tipos de poderes, desafiantes escenarios, una calidad gráfica sorprendente para las características de 3DS. Continuamos con otro juego de Mario Bros., aunque esta vez con una propuesta muy diferente, y se trata de Super Mario Maker 3DS, una especie de juego herramienta que nos permite crear nuestros propios niveles de plataformas en dos dimensiones, aprovechando los elementos clásicos de esta popular saga de Nintendo. Comparado con su versión original de Wii U, igual se queda algo corta, sobre todo en aspectos relacionados con los sistemas de compartir niveles, pero bien es cierto que es una propuesta magnífica para quienes deseen trastear con la creación de escenarios de videojuegos al mismo tiempo, que superan desafíos creados tanto por profesionales como por otros usuarios. Super Smash Bros., puede parecer que un juego como este no tenga cabida en una portátil como 3DS, pero Nintendo nos demostró a todos que estábamos infravalorando las posibilidades de su consola al lanzar una entrega específica para ella de esta popular saga de lucha. Esta versión mantiene todas las virtudes de los juegos originales, desde su afinado sistema de combate hasta la espectacularidad gráfica de las peleas, y lo hace exprimiendo al máximo las posibilidades de Nintendo 3DS. Gracias a eso podemos disfrutar de un Super Smash Bros. que no tiene nada que envidiar a las entregas originales, pudiendo disfrutar de esta maravilla. The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Una entrega que vuelve a la jugabilidad clásica en dos dimensiones para ofrecer una aventura original, pero con reminiscencias de aquellos magníficos títulos de exploración, puzles, mazmorras y combate. Eso sí, este juego sabe cómo aportar novedades sin ir en contra de la fórmula esencial de la franquicia, e introduce aspectos como la posibilidad de convertirnos en dibujo e introducirnos en la pared para recorrer lugares secretos que no podríamos alcanzar de otra manera. Una entrega bonita, cuidada, divertida y profunda, justo lo que cabría esperar de esta saga. Pero ojo con The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, uno de los mejores de Nintendo y también de la historia. Es por eso que la compañía japonesa se decantó por recuperarlo para lanzar una versión muy especial en Nintendo 3DS, aprovechando el 3D estereoscópico. La aventura de Link cobraba una nueva profundidad y esta versión se convirtió rápidamente en el mejor uso de esta tecnología en el catálogo de la consola. No es su única faceta mejorada, aunque sí la más destacable. Más allá de eso, es una de las mejores maneras de acercarse a esta obra imprescindible del videojuego. Esto ha sido todo, familia de banda. Le esperamos que os haya gustado este top de Nintendo 3DS con los mejores juegos que creemos que son esenciales en el catálogo. Dejadnos en los comentarios si os habéis viciado con alguno de ellos, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!